Tras un allanamiento por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en el barrio Carlos Berner, se encontraron varias motocicletas y computadoras robadas en una lavandería. Se pide a las víctimas reconocer sus pertenencias y dirigirse a las entidades del Verde Olivo. Había una motocicleta sospechosa en una lavandería, lavadero de vehículos, es decir que personal de esa dirección se constituye de hacer una labor de inteligencia. Posteriormente, con la autorización del dueño, se ingresa al lavadero y se encuentra efectivamente en una motocicleta y otras cinco motocicletas al interior del inmueble, ocultas efectivamente. Y en un depósito, contigo al mismo lavadero, se encuentran las computadoras, motivo por el cual fue aprendido al propietario del lavandero, el cual, de acuerdo a las investigaciones, sería la persona que se excepciona a los objetos robados en distintos casos que tenemos en investigación en DIPROVE. Esa consecuencia de eso es que ya se pudo identificar motocicletas que fueron robadas hace dos o tres años atrás, a la alcaldía, tenemos las computadoras del municipio de Patcaya y otras de la Unión Ejecutiva de Oroza. Entonces ya están plenamente identificados quiénes son las personas que han subido este robo. Lo que falta por continuación de la investigación es dar con los autores quiénes han sido los que han entregado estos objetos robados a esta persona. No es como llamamos en nuestro ámbito, son los aceptadores, un Alberto. Gracias.